Esta es una ayuda que ustedes están haciendo, evitando que esto termine en los ríos. ¿Vieron el criadero zancudo, verdad? Sí, zancudero. Bueno, barranco. Porque están ahí y si uno va a cualquier lado, son criaderos de zancudo. Entonces uno mismo genera las condiciones para las enfermedades. Y aquí ya rellenado, así como aquí, hasta flores se le pueden centrar. Sí, cuando ya, digamos, en la parte de arriba, vamos a decidir. Por ejemplo, donde termina el muro, no se construye un muro de bloco. El muro no se le pone peso. Porque entonces ya él está trabajando aquí y tras de eso le pones peso. ¿Verdad? Entonces, hay que separarse un poco de donde quede el muro. Esto va a estabilizar mucho y se pueden seguir trabajando muros hasta ahí arriba si uno quisiera. Sí. ¿Verdad? Y uno puede, digamos, ahí donde ellas trabajaron ayer, los chicos tienen que ir a sembrar ya plantitas. Para que se hagan... Para que amarre ya de una vez. Y ahí no se va a ir la tierra, pero la plantita menos va a dejar que se vaya. ¿Qué pasa? Ahí lo va a deshacer. ¿Se entiende? Y con llantitas pequeñas, ¿verdad? Así es. Mira, Cata. Hoy sí ya pues ya empezaron a poner lo que son las primeras llantas. Sí. Si te das cuenta cómo va quedando. Acá nos está enseñando Don Hugo, ¿verdad? Sí. Cómo es que va esto paso por paso. Sí. Y la verdad es que es, te va, como te dijera yo, te va a quedar buenísimo. Sí, va a quedar bonito. Ya que pues lleva bastante tierra abajo. Para que quede bien reforzado, te va a quedar bien reforzado, te va a quedar nítido. ¿Cómo te sentís? Ya que pues vas a estar confiada ahí. Sí. Sí. ¿Por qué no se cae en la pared también? Cabal. Sí, porque anteriormente cuando llueve se cae en la tierra, ¿verdad? Sí, se cae en la tierra. ¿Ha caído bastante? Sí. Se ha derrumbado. Sí. Sí, porque está alto aquí, ¿verdad? Está bien alto. Es demasiado alto. De uno, de uno aproximadamente, ¿cuánto es lo que estaría por hacer costando un muro acá así como este? Aquí en el que sale. Sí, en el que sale. Aquí más bien, ¿quién te puede decir es Manuel? Manuel, un muro de tres metros, Manuel, ¿cuánto puede estar saliendo? Un muro de corriente. ¿Corriente? Sí, digamos de casa. Aproximadamente unos diez mil. Diez mil que sales. Póngale por lo menos unos quince, dieciocho para uno de contención o veinte. Lleva ladrillo más grueso. Más grueso. Lleva más hierro. Lleva más trabajo. Póngale dieciocho mil veintenéis quetzales, dependiendo del tamaño. ¿Sí, al que hay billetivo ahí en esos trabajos, verdad? No, de hecho, sí. O cualquier modo que se haga esto es caro, pero el de contención es todavía más caro. Bueno, vean cómo quedó esa llanta, ya quedó bien reforzada, la verdad. Quedó reforzadísima. Quedó hasta inflada la llanta. Y ahí sigue el árbol. Ya se te quedó un poco, Ardon, o nada. Todo lo desampara acá para adentro, pero sí lleva el llanto. Sí, la verdad que lleva paciencia, ya que pues todas las llantas de abajo llevan todo eso, verdad. Y apenas, si se dan cuenta, lleva más de media hora ahí, verdad, con una llanta. O más, si es posible. Sí, puede ser que sí, porque sí se ve bastante. Pero teniendo la potencia del mundo, me imagino que como cuando llegan, casi todo esto, todo esto. Ahí casi llueve el día. Sí, llueve el día, y vos. Pero si hay bastantes personas, no creo, entre todos. Lo que pasa es que usted sabe bien de que hay quienes de que se les quedan, hay quienes no. Ajá. Por ejemplo, yo más o menos le enseñé un poquito, verdad, entonces, yo tengo más o menos una ideita, y vos, como hacerle. Bueno, con eso te digo de que no me voy a deshidratar. En todo lo que es el hueco de ahí, se lleva todo reinao, hasta donde llegue. Sí. Ayer se llevaron bastante, bueno, no bastante a comparado como hoy, pero bien se llevaron tiempito, verdad, Chiqui, para componer lo que son las llantas de arriba, que se hizo el soporte, ya que esas son llantas de moto, verdad, son pequeñas. Pero se llevaron bastante tiempo, verdad. Ajá, 10 llantas, sí, sí, nos llevamos bastante tiempo ahí, haciéndolas, ¿tú? Sí, porque de igual manera llevan bastante tierra al lado de adentro, les echaron... También, tienen que estar bien, así como... ¿Las amacizaron también? Sí. Sí, la verdad que sí, llevo bastante el proceso. Por eso estaba preguntando de que... ¿Y vos no te cansaste el día de ayer? Claro que sí me cansé. ¿Te dolían las piernas vos? Porque duele estar... A mí lo que me dolía ayer era las piernas subidas. A mí eran manos, por agarrar eso, eso para... ¿Para darle para abajo el... ¿Cómo se llama eso? No sé, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Un amacizador. Un amacizador, sí. Ajá, exacto. Bueno, entonces se van a turnear ustedes, ¿verdad? Ahí ya está, solo quiere eso. Eso va a quedar como una grada. Acordate que nosotros nos vamos metiendo. Este va a quedar, las dos llantas van a irse hasta atrás. Y aquí hay que apisionar bien el pedín detrás de la llanta. Sí, no va a ser tan difícil. Pero ya cuando pongas las dos primeras, la siguiente tienes que meterte en la pared. Cortas un poco la pared, te metes... Así como se está haciendo. Sí, sí, pero vas metiéndote en la pared. Entonces, lo que te va quedando es una grada. Entonces, las llantas usted las va subiendo por la grada. Posiblemente ya para entonces, si tenemos las llantas, las perforamos, las amarramos. Podemos ir tirando las dos camas de una vez. Se ponen todas de una vez. Nos dedicamos a poner pum, 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 pum. Y en lo que se está trabajando allá, nosotros vienen llenando, nosotros vienen apisonando y rellenando. Y entonces ya volvemos la otra vez. Ya nos podemos organizar mejor. Oh, ya, ya. Por eso ayer, ¿en qué ocupamos tiempo ayer? Había espacio para dar un poco de aire. Sí, aplanar un poco. Separar el muro de la casa. Porque si algo se viene de arriba, si se viniera una piedra, por ejemplo, como estaba, le cae en el techo con buena suerte, pero si le pegan el bloc, se le pega una piedra, la puede desbaratar también. Si se viene a la tierra y está pegada a la pared, hace una gran presión y también se la puede llevar. Lo revienta la tierra. Y ahí el peligro es que un bloque le caiga a una persona. Imagínense, ayer se venían bastantes piedras, no digamos esa tierra. Y que no hay piedra ahí arriba. Este terreno casi no tiene piedra. Porque hay terrenos que tienen más. ¿Usted se ha topado con terrenos peores que estos? Es rico porque la piedra te sirve para hacer eso. Pero cuando también es difícil cuando vas escarpando. ¿Quieres ganar? Tienes que empezar a ver cómo las sacas. Como que fueran tesoros. Sí, sí. ¿Cómo estamos? ¿Ustedes me dicen? Hasta el nano pusieron ahí ahorita a Bellaque, pues no ha hecho nada, nano. Así va, son mentiras, son bromas, locos. No, no son bromas. Ustedes saben que acá bromeamos, muchachos, y el que no aguante, pues. No, 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 no. No, yo solo estoy bromeando, muchachos. De esos mazos hay dos, ¿verdad? Y hay uno que pesa. No, 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 no. No cajele a aquel, David, se lo pusiste en la frente. Solo para ver si... Y David ni apenas te diste cuenta, te diste cuenta cuando ya detuvo el mazo. Vean ahí cómo es que... El pizón quedó ahí muy cariño. Que allá está Nelson también. Está dándole duro a la otra llanta, ya que esa llanta se va a llevar y empajar. Porque quiere y gana, la verdad. Ya también anda el... Yo siento de que ese ya casi va a ser. Ya casi. A ese ya merito. Pero imagínate las demás van a llevar bastante tiempo. Cuando ya no entra mucho. Cuando ya no entra mucho, entonces... ¿Cuánto tiempo más? Ahí se lleva un buen brazo. ¿Cuánto tiempo piensa usted que se lleva por llanta aproximadamente? La llanta de camión, es dura más la llanta de camión. Las otras van a durar más. ¿Pero cuánto tiempo se lleva una llanta de camión? ¿Cuánto llevamos ahorita? Llevamos como media hora máximo. Eso es lo que se lleva, don Nilo. Y eso que estamos turnando, ¿no? Sí. Imagínese, con unas cuatro llantas uno se cansa. Ahora, la ventaja de la llanta esta es que jala mucha tierra. Y tiene mucho peso. ¿Y eso es lo bueno? Como les dije, estamos trabajando por gravedad, por peso. Nosotros estamos contrarrestando la fuerza que hace aquí. Con una fuerza que baja y que hace para acá también. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, entre más estable sea, mejor todavía. ¿Ven cómo le dan los musitos ahí? Ahí ya pues está Nelson. Amacizando ya. Ahí súbesele a la llanta y la plantea a la llanta. Si te das cuenta, mira cómo es que quedó esta llanta ahí. Quedó, pero, hasta yo fui una idea de comparación de esto. Están viendo los muchachos también Nelson. Tienen el nivel, a ver si está al nivel. Tragan bastante esas llantas, ¿verdad? Sí, vos. ¿Y está el nivel? El nivel, ¿verdad? También lleva nivel. Cruzado, tanto así. ¿Sí? Ah, ya, ya. Eso, este nivel tiene la ventaja. ¿Y el nivel sí está? Este nivel tiene la ventaja que le da todo de una vez. No, no lo pongas encima. No, no lo pongas encima la tierra. Sí, aquí estamos a nivel hacia acá. Y hacia acá el nivel que le dio y el otro hacia allá. Parado el nivel. Parado tiene que ser el nivel. Dale vuelta. No, pero aquí estamos sacando los tres. Ahí está. No está sacando los tres. La verdad. Está perfecto. Como lo dejaste bien. Sí. Aquí está. Está perfecto ahí, no se amenió. La siguiente es llanta. Ahora, aquí, esto del centro. Aquí le vamos a meter piedrín. Y le vamos a dar duro, ¿va? Esa llanta se la intentan levantar o la levantan nomás. Pero aquí vamos con piedrín. Se le va a echar más piedrín todavía, ¿verdad? Piedrín. Aquí, ¿por qué? Porque tiene que llevar piedrín ahí y va a llevar piedrín atrás. Sí, ¿verdad? Porque las llantas que vamos a poner nos van a quedar ahí. Nos van a quedar. O sea, que el piedrín no se lo va a meter más que todo, no que encima se lo va a dejar. Sí, vamos a permazar. Esto es para asegurar que las llantas que vamos a poner no bajen. O sea, como esas llantas nos van a dar 1.40. Entonces, tenemos dos opciones. Sí, porque tiene 70. ¿1.40? ¿Qué podemos hacer? Si nosotros no queremos hacerla para acá, empezamos a escarbar aquí. Ponemos la llanta, empezamos a escarbar y metemos la llanta. Los 70 que van a quedar afuera, los metemos en la tierra. Esa es la otra opción que tenemos. Que las llantas que vienen, para que no nos queden colgando allá, para no meter piedrín.